¿Cómo le propuso matrimonio el pollo Álvarez a su novia? ¿Cómo le propuso matrimonio el pollo Álvarez a su novia? ¡Mira el romántico momento! ¿Cómo le propuso matrimonio el pollo Álvarez a su novia? Joaquín Álvarez encontró el amor hace un año, luego de llevar una invitada muy especial a su programa televisivo con amigos así, The View Russo. El flechazo fue inmediato y definitivo. ¿Cómo le propuso matrimonio el pollo Álvarez a su novia? Desde entonces no se separaron más y ahora están por dar un gran paso, se van a casar. Así lo confirmó hace unos meses atrás pero, al fin, llegó la gran y romántica propuesta. En su cuenta de Instagram, el pollo comenzó a publicar fotos de sus vacaciones en una playa paradisíaca. Pero ayer, compartió un video donde se lo ve abrazando y besando a su pareja en medio del agua transparente, hasta que grita, aceptó. En aquel post escribió, mira que hay momentos lindos en la vida, pero hoy, que en el amor me siento tan bien, tan completo, tan acompañado ed. Luego agregó, vinimos de vacaciones hasta un hermoso lugar que queda muy chiquito ante la felicidad de Susy. Oficialmente, ahora sí, nos casamos. . Este es tan solo el final del video, el resto como corresponde quedará para la intimidad. . Te amo. Tefi, por su parte, subió una imagen en donde se ve el anillo de compromiso. Disculpen las molestias ocasionadas. . Estamos fuera de servicio. . Nos fuimos a la goma y nos vamos a casar. Ahora sí, es oficial, declaró ahí. . Además, a través de sus historias, evidenciaron otros momentos de películas románticas. . En una grabación él, con mucho humor, le pidió a su prometida que mostrara el anillo a sus seguidores. . En otra agarró el micrófono durante un show del hotel donde se hospedan y les contó a los demás turistas que le acababa de proponerle casamiento a su pareja. . 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 Este es tan solo el final del video, el resto como corresponde quedará para la intimidad. . Te amo. . Tefi, por su parte, subió una imagen en donde se ve el anillo de compromiso. . Disculpen las molestias ocasionadas. . . . Estamos fuera de servicio. . 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 Desencontró el amor hace un año, luego de llevar una invitada muy especial a su programa televisivo con amigos así, Defu Russo. . . . . . . . . . El pollo comenzó a publicar fotos de sus vacaciones. Pero ayer, compartió un video donde se lo ve abrazando y besando a su pareja en medio del agua transparente, hasta que grita, aceptó. En aquel post escribió, mira que hay momentos lindos en la vida, pero hoy, que en el amor me siento tan bien, tan completo, tan acompañado ed. Luego agregó, vinimos de vacaciones hasta un hermoso lugar que queda muy chiquito ante la felicidad de Susy. Oficialmente, ahora sí, nos casamos. Este es tan solo el final del video, el resto como corresponde quedará para la intimidad. Te amo Tefi, por su parte, subió una imagen en donde se ve el anillo de compromiso. Disculpen las molestias ocasionadas. Estamos fuera de servicio. Nos fuimos a la goma y nos vamos a casar. Ahora sí, es oficial, declaró ahí. Además, a través de sus historias, evidenciaron otros momentos de películas románticas. En una grabación él, con mucho humor, le pidió a su prometida que mostrara el anillo a sus seguidores. Y en otra agarró el micrófono durante un show del hotel donde se hospedan y les contó a los demás turistas que le acababa de proponerle casamiento a su pareja. Felicidades. Recordemos que, sobre la boda, el conductor había revelado, no te puedo dar una fecha exacta porque aún no la hay, pero sí te puedo asegurar que será el año que viene. Habrá muchos invitados, varias sorpresas, bandas de cumbia donde obviamente no puede faltar Pablo Lescano, y va a haber muchísima comida. Seguramente será una fiesta con muchos ingredientes, pero sencilla, como nosotros. Queremos que el plato principal sea milanesas con papas fritas. Joaquín Álvarez encontró el amor hace un año, luego de llevar una invitada muy especial a su programa televisivo con amigos así, Tefiu Russo. El flechazo fue inmediato y definitivo. Desde entonces no se separaron más y ahora están por dar un gran paso, se van a casar. Así lo confirmó hace unos meses atrás pero, al fin, llegó la gran y romántica propuesta. En su cuenta de Instagram, el pollo comenzó a publicar fotos de sus vacaciones en una playa paradisíaca. Pero ayer, compartió un video donde se lo ve abrazando y besando a su pareja en medio del agua transparente, hasta que grita, aceptó. En aquel post escribió, mira que hay momentos lindos en la vida, pero hoy, que en el amor me siento tan bien, tan completo, tan acompañado es. .